El día mundial de lucha contra el SIDA en el Instituto Cristóbal de Monroy. Se ha acompañado a lo largo de toda una semana un taller de sexo seguro para más de 600 estudiantes de la ESO. Ha estado organizado por el RELAS dentro del programa La Salud por Costumbre. Inaugurada la muestra Noticias de Tres Siglos sobre los 110 años del Correo de Andalucía, el Museo de Alcalá es el primer museo de toda la provincia en acoger esta muestra itinerante. Fin de semana de convivencia y de medio ambiente, así lo han vivido cientos de alcalareños, con la organización por parte del Ayuntamiento de una nueva plantación. Apuntes de un viajero. Aquí en Alcalá las paredes del museo recrean hasta el día 13 de diciembre las facetas del conocido artista y viajero Fernando Belver. Muy buenas tardes y bienvenidos al Puente Informa de hoy. Nos encontramos en las puertas del Instituto Cristóbal Monroy, donde acabamos de ver una obra teatral para concienciar a aproximadamente 200 alumnos de la ESO sobre el problema tan grande que hay en el siglo XXI con el SIDA. Se van a repartir además lazos conmemorativos y preservativos. En la primera hora se ha desarrollado la obra teatral a cargo de la compañía Los Piratas de Alejandría. Y en la segunda parte del acto ha habido una charla-coloquio dirigida por enfermeras del programa Forma Joven, adscritas al Centro de Salud Don Paulino del Distrito Norte de la Ciudad, así como un psicólogo de la Universidad Pablo de Olavide. Según la Organización Mundial de la Salud, por lo general el SIDA se manifiesta en el enfermo 10 años después de haber contraído el virus, por lo que es muy alto el índice de afectados con 25 o 26 años que se iniciaron en el sexo en plena adolescencia sin las adecuadas medidas preventivas. Este programa, en el que también participa y colabora el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira a través de la Delegación de Servicios Sociales y Familias, forma parte de la Red Local de Salud, que se ha valido a lo largo de toda esta semana de un psicólogo de la Universidad Pablo de Olavide, experto en educación sexual, que ha ido dando charlas por diferentes institutos de nuestra localidad. En principio la necesidad es una necesidad que refuerza logros. No es tanto una necesidad quizás como la de, digamos, finales de los años 80 o mediados de los años 90, sino una necesidad de seguir formando a los jóvenes, en este caso a jóvenes que, bueno, digamos que tienen entre 15 y 17 años, para seguir haciendo las prácticas que por ahora las cifras incluso de prevalencia de SIDA, o de incluso el uso del preservativo, están demostrando que, digamos, un poco la conclusión, por ejemplo, del estudio de 2008 y 2009, es que los jóvenes utilizan el preservativo más que lo hacían sus padres, sobre todo en primeras relaciones, y por otro lado que lo que es la incidencia, el número de nuevos casos de SIDA está bajando. Por tanto, todo el fenómeno preventivo que se ha dado en estos últimos años está funcionando, por tanto tiene sentido seguir trabajando en esa misma línea. El Museo de Alcalá acoge noticias de tres siglos, todo ello con motivo de los 110 años que cumple el Correo de Andalucía. Hasta allí nos vamos. Son los 110 años del Correo de Andalucía recogidos en el Museo de la Ciudad en la Planta Superior, el primer museo de la provincia que acoge esta muestra, que realiza un recorrido en una primera parte por la historia de la escritura y los orígenes de la prensa, pasando así a una segunda parte por la historia del periódico y, por tanto, de la sociedad andaluza desde el año 1899 al 2009. En el acto de inauguración de esta exposición titulada Noticias de tres siglos, el alcalde de Alcalá, Antonio Gutiérrez Limones, manifestaba que es una exposición que nos hace mirar atrás, pero también al futuro. Ha alabado la labor de todo el equipo humano que integra el Correo de Andalucía y ha mostrado su satisfacción al ser Alcalá de Guadaira, la ciudad que ha tenido el honor de abrir la muestra. Porque creo que, además, como bien decía Guillermina, es una de estas exposiciones que nos hace mirar hacia atrás, pero mirar también nuestro presente y lo que puede ser nuestro futuro. Porque un periódico es un compañero inseparable de la cotidianeidad, pero es a la vez un instrumento eficaz para ya, como decía Antonio, una ventana ya alejado, alejado en el tiempo y también una cierta perspectiva de lo cotidiano para poder observar los cambios sociales, culturales, económicos o políticos que se han producido en nuestro entorno. Un periódico, por tanto, es protagonista de la historia, pero es el contador también de esta historia. Junto al alcalde, la diputada provincial de Cultura y delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Alcalá, Guillermina Navarro, que aseguraba que esta es una de las mejores exposiciones que se han visto y que haya patrocinado la Diputación de Sevilla. Resaltaba, además, las buenas e idóneas instalaciones del Museo de Alcalá como una de las mejores de la provincia para acoger una exposición de estas características. En el acto de inauguración se dieron cita personal del Correo de Andalucía junto al director de este medio de comunicación, así como un buen número de personalidades y de vecinos de nuestra localidad. La exposición permanecerá abierta al público hasta mediados de enero. Primero tenemos que agradecer tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Alcalá su ofrecimiento, su permanente colaboración para que sea posible que esta exposición se convierta en una muestra itinerante durante todo el año 2010 con esta primera inauguración aún en los extertores ya de 2009. No vamos a encontrar, lo digo aquí, alcalde, muchas salas en la provincia de estas características y que nos permitan pues albergar prácticamente la exposición completa, una exposición con mucha escundia en la que hemos invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo cariño y muchísimo tiempo. Eso es por decir, la parte de la inversión que creemos que realmente es la que más valoramos. Evidentemente también tiene una inversión costosa desde el punto de vista económico y lo que pretendemos es que llegue a cuantos más puntos mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!